...de la mañana, Florian Talhoffa, por último, pero no menos importante, el señor Talhoffa, él fue el ponente principal en el IDOX de 2011, fue un placer, impresionante, él fundó Korsakov en 1997, es el principal arquitecto del software de Korsakov, una nueva forma de estructurar narraciones que son basadas en normas no lineales y normalmente interactivas, ha realizado muchas películas en Korsakov y una película lineal es profesor en la Universidad de las Artes en Berlín y también en el Instituto de Literatura Alemán, y está aquí en dos calidades, es el, para mí, pianero en documental interactivo en el mundo, es él, sin duda alguna, gracias. Yo estudié diseño en una escuela de arte hace unos 20 años y entendí ahí que no me interesaba el diseño, que me interesa contar historias, me interesa la narración y nadie en aquella escuela de diseño me supo explicar cómo contar una historia bien, había muchos ordenadores, sin embargo, de modo que los utilicé e intenté o descubrí la forma, reflexionando, de cómo los ordenadores, cuál es la lógica de un ordenador que puede ayudar a la narración. Muy bien, ¿podemos verlo? Me gustaría hablar del proyecto que realicé con el software Korsakov, no me voy demasiado de ello, quiero que veáis uno de estos proyectos, de hecho es muy simple, y el tema, el dinero, los griegos, junto con mi mujer, ella es griega y viajamos por Grecia e intentamos entender cómo la gente experimentaba la crisis en Grecia, pero son unos conocimientos que no llegaron a Alemania, me disculpo el nombre de la política alemana, pero lo intentamos en cualquier caso. Viajamos por Grecia y hablamos con ciudadanos griegos sobre cómo experimentaban la crisis. Entretanto, bueno, ayer nos invitaron a cerrar y teníamos unos platos llenos de chocolate delante nuestro y yo pensé que había que morderlo, no tragarlo del todo, pero me salió el chocolate y la verdad es que no sabía que estaban rellenos de chocolate y la verdad es que se lo salpiqué al director del festival. Por cierto, muchas gracias por invitarme, a pesar de todo. Bueno, me impresionó mucho ver la Academia de Brixton cuando yo tenía 17 años. Yo vengo de un sitio muy pequeño en el sur de Alemania y fui solo, viajé solo a Londres. Ya lo tenemos aquí. Yo vengo de un sitio muy pequeño en el sur de Alemania y fui solo, y fui solo, viajé solo a Londres. Esta es una película en Corsakov, empieza con una introducción y después puedes elegir cuál es el siguiente clip que quieres ver. Voy a dar, he hecho clic en una opción, aquí en la derecha y seguimos. Gracias. 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 David Rich, nuestro programador y este es el equipo responsable del software. Bueno, lo dejaremos aquí. Bueno, hemos visto geld.gr y así tenéis una pequeña impresión de cómo funciona una película Corsakov. Y esto es lo que intento explicar aquí, el trasfondo de Corsakov. Gracias. 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 Now I'm really curious if my clicker... No sé si funciona ahora el pasado diapositivos. No funciona. La BBC acaba de estropear el pasado diapositivas. Bueno, Corsakov es un software para crear películas basadas en normas. Corsakov sigue cayendo en el concepto de autor. Hay un autor, un autor que puede ser un grupo de autores. Y eso significa que el autor no crea los links conectando los fragmentos en su narración, sino creando las normas de cómo se unen las piezas. Y esto es muy interesante porque esto nos permite crear películas flexibles, películas que se comportan de forma distinta cada vez que las miras. No es aleatorio, sino que se basa en unas normas de comportamiento, digamos. Las películas Corsakov están basadas en unas normas, son flexibles y por lo general son interactivas. Corsakov es un principio para estructurar la narrativa y yo llevo ya muchos años utilizándolo y surgen distintos normas del software. Hay una película de Corsakov que ya hemos visto, una instalación Corsakov, una performance en vivo. Es un principio. Es un principio. Y después tenemos también la presentación Corsakov. Esto no es una presentación Corsakov porque yo ya sé lo que viene a continuación. Corsakov es una filosofía. La película lineal también es una filosofía. Se utiliza para intentar dilucidar el mundo. Es posible que no seamos conscientes de ello porque parece algo muy normal. Después de largo tiempo pensando y llegué a la conclusión de que la película multilineal alienta un pensamiento lineal causal. ¿Qué es una película lineal? Todo el mundo lo sabe, creo yo. Es una escena después de la otra, ¿verdad? El autor lo sabe, tiene un control total de su material y por eso asume la responsabilidad de la película. Tiene que ser responsable de todos los resultados. ¿Y qué es multilineal entonces? Esto me lleva al capítulo 2 de mi presentación. Hay dos tipos de narración interactiva. Lo multilineal es cuando el autor piensa con anterioridad la experiencia del usuario. Sabe en todo momento lo que sucederá a continuación, si el usuario decide esto o lo otro. Esto lo llamo yo multilineal. Y esto alienta un pensamiento lineal causal. Mientras que la película Korsakov fomenta otra cosa, que es un pensamiento multicausal, como yo lo llamo. El pensamiento multicausal, básicamente es que pasa algo, pero no por una razón, sino por muchas. Yo creo que todo el mundo lo sabe, porque vivimos en este mundo y este mundo funciona así. Hay cosas lineales, con una causa y un efecto, pero de hecho es la excepción, no la norma. Por tanto, hay una norma aproximada de, como cineasta cuando utilizo Korsakov o la película basada en normas. Y el multilineal lo debes utilizar si como autor sabes lo que quieres decir y quieres convencer a tu público para que crea en lo que tú piensas. Aquello en lo que tú piensas. Y si quieres sensibilizar, por ejemplo, entonces lineal o multilineal. El Korsakov es distinto, funciona muy bien para un autor que quiere descubrir algo, entender algo y documentar que es lo que hay ahora de cara al futuro. Porque todos sabemos que en el futuro las personas tendrán un cerebro configurado de otra forma. En el futuro pensarán diferente las cosas que observan, interpretarán las cosas de una forma distinta. El capítulo 3 de la presentación. La exploración de la normalidad. La gente siempre dice, vale, Korsakov no es lineal, por tanto es aleatorio. Pero no. De hecho, estos son extremos de una línea. El Korsakov está mucho más en medio. Hay un poco de aleatoriedad, pero todo se basa en una serie de normas, pero no un orden perfecto. Lo puedes utilizar como una norma para crearlo todo, por ejemplo, películas totalmente aleatorias o películas que tienen un orden totalmente lineal. Pero ¿por qué vas a utilizar Korsakov para hacer algo totalmente lineal, por otro lado? Este punto, bueno, quiero aquí expresar un pensamiento distinto. Los puntos son los extremos y, como he observado, el cine lineal es muy bueno para describir extremos. El pez más grande del mundo, el león más mono, la desgracia más terrible. Y el sistema Korsakov, el principio de Korsakov, se interesa mucho en la normalidad. Y las personas siempre creen, la gente siempre cree que esto es aburrido, pero yo discrepo, me parece muy interesante. ¿Y por qué? Pues porque en este espacio de la normalidad es en el que vivimos, en el que vivo yo. Yo soy una persona muy normal, yo no me tiro de los aviones a una distancia espantosa. Y mi vida es muy normal. Y de eso es de lo que aprendemos. Yo creo que centrarse en los extremos es una pérdida de tiempo. Hay muchos proyectos también documentales que se centran en los extremos y a mí eso no me interesa tanto. El ejemplo del león, la línea, perdón, la línea de la inteligencia. Por un lado tenemos los protozoas, es decir, un ser unicelular. Y al otro lado tenemos el ser humano. No está al final de la línea porque yo creo en el futuro y también creo en un desarrollo ulterior de la inteligencia. ¿Inteligencia? Lo podríamos llamar, sí. En esta línea tenemos también, podemos localizar al perro y también al gato, por ejemplo. Y por lo general, nos estamos acercando a la comida y nos estamos cansando un poquito más. Hay gente que siempre se queja, que dice que los gatos son más inteligentes que los perros, pero no quiero entrar en esto. Vamos a analizar al perro con mayor detenimiento. Por un lado tenemos a un perro tonto, yo, un perro estúpido y un perro listo. El más tonto a un lado y el más inteligente al otro. Y todos los demás en medio. Entre ellos, lo que me interesa a mí como creador de documentales es que puede ser cualquiera de estos perros, coger a cualquiera de estos perros, examinarlo, hablar con él, intentar entenderlo y aprender mucho acerca de los perros. Que está claro, porque todos son perros. Y lo mismo se aplica a los seres humanos. Y claramente porque todos utilizan la misma tecnología, el mismo hardware, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué contamos las historias? Capítulo 4. Un amigo me dijo que su hijo escucha historias infantiles, cuentos infantiles por CD. Y escucha estas historias tantas veces, tantas veces la misma historia que es una pesadez. Siempre lo mismo se oye en su casa, siempre lo mismo. Y yo recuerdo que yo hice exactamente, hacía exactamente lo mismo. No con CDs, en mi caso con cassettes. Escuchaba cuentos infantiles en mi magnetófono. Y centenares de veces, la verdad. Y recuerdo por qué lo hacía. La razón es que aquellas historias eran la llave al mundo. Que abría el mundo. Podía aprender cómo funcionaba el mundo, gracias a esas historias, escuchando aquellas historias una y otra vez. Lo que está bien, lo que está mal y cómo tengo que comportarme para conseguir lo que necesito y lo que quiero. Es decir, las historias son como píldoras, ¿no? Que contienen conjuntos de normas complejas. Y podemos debatir estas reglas con otras personas contando historias. Aunque no seamos conscientes de ello. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo estaba tumbado al sol, escuchando historias en un cassette, en una cinta de cassette, dentro de mi cerebro las conexiones entre la sinapsis se intensificaban y son las vías que sigo utilizando para pensar esas conexiones. Capítulo 5. Nos acercamos a la sesión de preguntas y después a la comida. ¿Qué pasa entonces? Sobre todo, nos las contamos a nosotros mismos, creo yo. En el último siglo, las cosas se contaban sobre todo de forma lineal. Y la razón, y me llevo muchos años llegar a esta conclusión, ¿por qué son tan lineales las historias en nuestro mundo? Yo creo que viene del cine, porque el cine es una historia en una bobina. Y una cosa después de la otra. Y es seductor y fascinante ver imágenes en movimiento y con sonido. Así que por eso las historias son mucho más lineales que anteriormente, porque el cine funciona así. Con los ordenadores en la actualidad podemos contar historias y podemos pensar de formas más flexibles. Y con internet podemos explicar y podemos escuchar, podemos aprender del público también el cómo. Edwin Carmens es un antropólogo. Edwin Carmens es un antropólogo. Bueno, envió un amigo esta cita. En 1970, dijo, recientemente encontró las siguientes normas de comunicación en una escuela de periodismo. Encontró estas normas. Conoce a tu público y dirígete a él directamente. Conoce lo que quieres decir y dilo clara y plenamente. Alcanza al máximo de público posible utilizando los canales existentes. Entonces, acaba de estar en un taller en el que esto también se enseñaba a los creadores de documentales. Pero Edwin Carpenter dice, el sentido que esto tenía en el mundo de la imprenta hoy día ya no lo tiene. De hecho, se aplica todo lo contrario. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? O nos vamos a comer. Una pregunta aquí. Necesitamos el micro por ahí. Explícanos en 30 segundos de dónde viene Korsakov. Bueno, fue un poco una broma. La herramienta se creó para un film sobre el alcohol, no el alcoholismo. Y un amigo médico me explicaba el síndrome Korsakov, que es algo que puede pasarle a los alcohólicos que beben muchísimo y otras causas también. Es un efecto en el cerebro. La gente no puede aprender nuevas cosas. Algo va a parar a su memoria a corto plazo, pero no lo retienen en la memoria a largo plazo. Estas personas, básicamente, saben lo que es un coche, porque lo han visto en el pasado, pero si hubiese pasado hace 20 años, no sabrían. Pues verían coches como si no los hubiesen visto en la vida. Uno de los síntomas de ese síndrome es que estas personas se convierten en grandes contadores de historias, porque constantemente intentan sincronizar el mundo exterior con el interior contando historias. Y yo creo que lo estamos haciendo todos eso. Gracias. Me ha encantado tu presentación. Quiero decir que estoy en desacuerdo. Los documentales lineales tradicionales se centran en los extremos. Yo creo que los mayores documentales y los personales ahora se centran mucho más en la normalidad. Y quizás allí encuentran los extremos. Pero bueno, quería decir, mi pregunta es, ¿puedes invertir esas tres reglas que nos has enseñado al final para que las podamos ver? Estoy de acuerdo. Los documentales lineales muchas veces entran en el campo de la normalidad. Pero si quieres vender tu película normal en televisión, te dirán, pues, ¿cuál es la historia? Eso es un extremo, ¿no? Tienes razón, pero a la vez tampoco la tienes. Bien, Florian también estará con nosotros el resto del día. Yo creo que habrá otras personas que quieran hablar contigo más adelante. Vamos a darle un aplauso a Florian. Gracias por estar aquí hoy.